Y creo que he visto a alguien... Te ha visto uno tocando la flauta. Toma. Ah, mira. Ah, vale, es una persona buena. A ver, ¿qué dice? Usted, señora. Joven, id con mucho cuidado. Los nobles del palacio ansían la vitalidad de los jóvenes. No pueden evitarlo. Lo único que quieren es absorber más y más. Ya veo. El patio de ahí delante en concreto está maldito. Está lleno de nobles del palacio. Si debéis avanzar, lo mejor es rodearlo. Pues eso es lo que hace... La debilitación es lo que hace. Nos quita años de vida. ¿Por qué me contáis esto? Porque tengo que pediros un favor, joven. ¿Qué ocurre? Se trata de mi padre. Mi padre es noble ahora. Y desde que pasó a serlo, se vio fascinado por una carpa. La gran carpa lleva muchísimo tiempo dedicándose únicamente a alimentar a ese maldito pez. Joven, por favor, librad a mi padre del poder del hechizo de la carpa. Sé que no querría pasar la eternidad así. El patio está maldito. Vale, nos dice que quiere... Si debéis avanzar, lo mejor es rodearlo. Y si veis a mi padre, liberar al padre de la anciana, de la maldición de la carpa. Lo único que hace, mi padre jamás habría deseado pasar la eternidad así. Y morder la muerte falsa. Hay un montón de aquí de nobles del palacio. Que nos quieren aquí quitar la... Nos quieren quitar aquí la juventud y años de vida. Bueno, dulce de aco tenemos. Que me cago, pero qué cojones. Hostia, también nos hemos vuelto a los viejos. Hostia, la debilitación, ¿cómo me la quito? Hostia. Hostia xение. Hostia. Hostia. ¿El boss? Te conviertes en un viejo que vota al PP. Esto es un estado alterado que te convierte en un viejo y votas al PP. ¿El boss? 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 ¿Estás ahí? ¿El boss? ¿El boss? ¿El boss? ¿El boss? ¿El boss? ¿El boss? Creo que lo he dicho antes Varias veces Durante los streamings Y lo vuelvo a decir otra vez Admiro muchísimo Los que hacen el Anohit Me parece que hacen un curro Impresionante Bueno, confeti divino, bien ¿Habrá algún noble por ahí en el jardín? Me parece que sí Sí, sí, hay uno, sí Me lo quito de en medio mejor Y casi que prefiero quitarme este también De en medio Muere Vale, bien Vale, dos bultos de grasa Ah Lo tendría que haber pillado un poquito mejor Cuando se caía al suelo Es más fuerte toda su tropa Que el propio bicho en sí Vale, Adamantita Para mejorar las armas aquí A un nivel más alto Grajea Y... No sé qué más Va, muérete Bueno, mira Me he llegado aquí a nivel 3 De esto Mira, puede haber pillado esto Para hacer ataque sorpresa Vale, punto de cera cadavérica Vale Vale Ah mira Y un sitio donde podemos Meternos Vale, escama de la carpa del tesoro Otra escama Y otra escama más Y esto que parece un cofre A ver, esto parece Esto es un objeto tocho Agua del palacio Vaso lleno de agua divina Una bebida popular entre los nobles del palacio Cuando llega una comitiva nupcial Al palacio del manantial Esto es lo primero que se le ofrece El néctar del palacio de los nobles Os ved cuanto queráis Bueno, es agua divina Pero tiene pinta de ser agua normal Pero que te la venden por 200 Por 50 euros la botella Aún escucho aquí a la A los silbidos Del noble Oye Ya de aquí el ataque este Del rayo Que hace Ay no, 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 no Déjame Ay mira Me había dejado aquí un cofre Con una hierba divina Mira, para recuperar la vida a tope Y las anomalías Genial Yo creo que ya he salido De este infierno de zona Hostia Vale Bueno, menos mal He encontrado ahí lo del escultor Descansar Recuperamos aquí las pociones Bueno, menos Por suerte Vale El Creo que había Había un personaje Que detectaba Una Que pedía agua del manantial Y estaba por el Hacienda Hirata No, por la aldea Mipu El monje este Vale, creo que estaba por aquí. Vale, el monje estaba por aquí. En este sitio, en la trampilla esta. Debería haber una trampilla... Esta es. Usar la puerta giratoria. Vale, este nos pedía aquí una agua del palacio. Lamiendo la olla, madre mía. Buenas, Abas. Bueno, gracias por el... Gracias por el raid, Abas. Bueno, vamos a hacer una... Tengo una promo. Sí, aquí también somos... Somos poquitos. Y bueno, ¿a qué... A qué habéis estado jugando? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido el Steam? Al Metric Prime. Ah, bueno, guay. Al Sekiro lo llevo... Bueno, de momento lo llevo bien. Me he cargado a un boss que me ha costado muchísimo y ahora mismo estoy en la parte... En la parte final del juego. Que no me debe... No me debe de quedar mucho. Que no me duele mucho. Bueno, eh... Con el boss he muerto un montón de veces. Dejadme daros esto. Hostia, Fuente del Dragón. Botella de saque cristalino. El saque se comparte. Un saque de primera calidad elaborado por el maestro destilador de Asina con el agua de la Fuente del Dragón. Casi nada. El agua pura extrae todo el sabor mejor del arroz de Asina. No hay palabras para describir este sabor. Para comprenderlo hay que probarlo. Aquí te dicen... Saque que te cuesta o... 500 euros. Mínimo. En tal caso, debéis entregármelo. ¡Ay, madre mía! ¿O qué? Ah, vale. Vale, muchísima... Vale, muchas gracias. Sabéis por la raid y... Y gracias por dejarme aquí la... El lurk. Pero madre mía, madre mía con qué ansia vive aquí este hombre, ¿eh? Eh, ¿dónde? Vale, el último ídolo del conectado. Ah, vale, a ver si pe... Si me pillas aquí cenando. Vale, ahora que le hemos dado aquí el agua del palacio al... Al borracho este... Mira, es un panazo que me he pegado. O ha estado a punto de darme. Voy a tener que tragarme al... Al samurai este, ¿no? Me parece. O lo puedo saltar. Mira, sí. Puedo saltarlo. Y, hostia. Se ha convertido aquí en un... En un bicho feo. Pues a la quitarle. Le quitamos la miseria. Y tenemos... Eh, mira, escama de carpa del tesoro. Eh, cinco escamas. Pues ya está. Todos los que bebieron ahí del... Del manantial... Se convirtieron en los... Bichos esos... Que tocan la flauta y te hacen debilitación. Creo que me queda más cerca... El irme al... A este punto. Vale, sí. Pues venga, viajar a... A palacio del manantial, escenario de las flores. Pues... Hostia. Pedazo pescado, eh. A ver si por esta parte trasera hay algo... Que me parece a mí que no. Bueno, pero aquí sí. Eh, confeti divino. Bueno, tres confetis. Guay. Para... Por si me... Por si me falta algún descabezado... Algún descabezado... Me falta uno. ¿De dónde me lanzan los rayos? ¿De dónde me lanzan los rayos? ¡No! 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 ¿Cuándo? han puesto aquí un miniboss pero lo han puesto aquí muy escondido como ya sé dónde está lo voy a hacer con la vida a tope ayuda invisible, mira por una vez la ayuda invisible me ha servido de... me ha sido útil una vez en la vida mira, una grajea eso no la había visto antes no sé... no sé... no sé... Aquí lo del parry como que no. ¡Suscríbete al canal! Y no me había curado ahí antes, para resucitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!